En 37 minutos, 37 del primer tiempo, Ramírez, Ortiz, pasó Llobao Ortiz y el centro, Uguenet Barquería, rebote, le queda Rato, pégale Rato, se acomoda, Rato, gol, 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 del Sport Boys, del Callao, que quiere salir de la zona complicada, gol de Rato, gol de Boys en Matute, uno para el Sport Boys, cero para Cienciano Y muy lindo gol, la verdad, de Rato, porque se toma un tiempito más en el área para acomodarse, para colocar bien el pie, para encontrar su perfil y para poner la pelota muy lejos de las posibilidades de Ferreira Lo habíamos dicho, va por fuera la gente del Boys, pero necesita ser un poquito más profundo, se animó a ir ya hasta los últimos metros de la cancha, y ahora Ortiz Es un centro que tal vez no es el mejor, pero termina generando un mal despeje ante la presencia de los hombres de Boys dentro del área, genera un mal despeje por la defensa de Cienciano Controla bien Rato y se termina perfilando, con el cuerpo termina acomodando la pelota para ponerla lejos de la humanidad de Ferreira Es una muy buena definición de Piero Rato que pone así el 1-0, no había tenido claras el Boys, no había tenido claras el Boys Había insinuado y había insinuado que iba a ir por los costados, fue por los costados y ante un mal despeje termina aprovechando ese hombre que está ahí Piero Rato para poner el 1-0